Francisco Julio Ricardo No tuvieras compromiso Mi vida entera te diera Y hasta que muera, y hasta que muera Daría contigo Que lastima que otro hombre Sea quien se acueste contigo Desnude tus ilusiones Señor y dueño, señor y dueño De tu cariño Ay, me duele que no seas mía Aunque suspire, muera por verte Te encontré comprometida Y eso te impide corresponderme Aunque te adoro con toda el alma Digo que quedarme con las ganas No puedo darte lo que mereces Solo me queda desearte suerte Ay, me duele que no seas mía Aunque suspire, muera por verte Te encontré comprometida Y eso te impide Por responderme Jamel Machado Y Juan Álvarez De corazón noble ¡Hombre! Compadre Roger Sierra En la Zamaca Nos vemos hermanos Eduard Yepes Y Luján Reyes Con cariño Mario Llorente Y José Luis Acosta En la linda Urabá Ataca, ataca Briseño Puedo entrar a tu fiesta He llegado un poco tarde Y aunque he tocado a tu puerta No hay respuesta No hay respuesta Nadie me abre Como no tengo la llave Mi amor pa' entrar en tu cuerpo Me conformo con amarte Con adorarte Con adorarte Solo en silencio Ay, me duele que no seas mía Aunque suspire Aunque suspire Fuera por verte Te encontré Comprometida Y eso te impide Corresponderme Aunque te adoro Con toda el alma Digo que quedarme con las ganas No puedo darte lo que mereces Solo me queda desearte suerte Ay, me duele Que no seas mía Aunque suspire Fuera por verte Te encontré Comprometida Y eso te impide Corresponderme Así es el amor Papi Ortiz Ay, me duele Buena Tepa ¿Quién te despegoa? ¿Quién te despedirá? ¿Quién te despedirá? ¡Quién te despedirá!